¿A ti te piden, por ejemplo, mucho el tema de suplementación? ¿O suele ser gente, entiendo, a lo mejor si vienen por pérdida de peso no están tan puestos? ¿O la gente está ahora mismo muy puesta? ¿Percibes tú que, respecto a hace unos años, la gente está cada vez más a tope con suplementos o estos superalimentos y cosas así? Suplementación siempre lo piden. Bueno, yo de hecho, cada día me dedico a menos pérdida de peso porque yo tengo a Pilar, que la tengo contratada, súper buena, que trabaja conmigo, y es la que lleva prácticamente toda la consulta. Yo ahora mismo se lo estoy atendiendo los martes por la tarde y algunas online. Sobre todo de nutrición en patologías. Entonces, claro, en patologías hay ya todo el rollo y sí que ya se mezcla mucha suplementación. Y al final la suplementación viene con una ristra de suplementos enorme. Que tú, si yo te meto a ti 10 suplementos, a ver si tú me puedes explicar a mí cómo sé distinguir cuál es el que funciona de cuál es el que no funciona. ¿Sabes? Porque no tengo ni idea. Porque, bueno, tú puedes mejorar tu salud ya y de esos 10 cuál ha funcionado. ¿Sabes? Entonces, para mí la idea siempre, siempre, siempre es empezar sin ningún tipo de suplementación, haciendo cambios dietéticos y de hábitos de vida y todo el rollo, ir midiendo sintomatología, analítica y tal, y luego empezar con suplementación prácticamente de uno por uno. Y cada vez doy menos suplementos, ¿eh? O sea, la suplementación es muy complicada porque tiene que ser dosis correcta, en un formato correcto, luego muchas suplementaciones en plan de ya, pero es que solo funciona si la tomo. Es que la tomo eternamente. Claro. Cuidado con eso, ¿eh? Claro, ya el tema patología es como súper delicado. Y claro, entiendo también que si viene gente a ti a tu consulta, te conoce ya y, bueno, también tiene ese background de, oye, he pasado por muchos sitios de cosas que no me han funcionado, de problemas de man receta, pues, o 300.000 cosas, ¿no? Y al final lo que tú haces es poner ahí un poco ese foco y, joder, es que el tema de patología este hay que ser súper delicado. Luego, realmente, en la práctica es tan complejo, en plan, a la hora de la metodología de pasar la consulta, entiendo que sí que habrá unas cosas similares a una pérdida de peso, ganancia de masa muscular. ¿Dónde está la, aparte del conocimiento teórico y de lo que le tiene que decir al paciente, ¿dónde está realmente esa diferencia? ¿Hay alguna parte que digas, o sea, que esto realmente es muy parecido? Primero, que la gente que tiene patología no son seres de luz. Es decir, no vienen ya con todos los mejores hábitos del universo y justo esto es que no. O sea, un montón de veces simplemente, mira, borrón y cuenta nueva. O sea, vamos a empezar a mejorar la alimentación en general, porque comes fatal. Y mucha gente es que ya con eso solamente ya mejora, ¿eh? O sea, actividad de sueño, estrés y tal. Y a partir de ahí es cuando saltas a la dietoterapia específica. Es que tú tienes una patología concreta y sí que hemos visto que hay estrategias dietéticas que se han ensayado y que han tenido buenos resultados o que hay suplementación concreta que, o porque tengas un déficit y hay ya que remontarlo o porque se den unas macrodosis ya terapéuticas, pues sí que te podrían ser útiles. Pero siempre escalado. Escalado. Primero es un conocimiento, luego te vas a dietoterapia, luego te vas a suplementación y dentro de la suplementación pues vas decidiendo por orden cuál crees tú que sería la mejor idea. Pero muchas veces hay que simplificar. Tío, de verdad, hay que simplificar. Que yo sé que vende mucho lo otro, sí, pero no es ético. No es ético, de verdad, Mario. No es ético que te venga una persona y decir, mira, voy a parecer súper mega guay y súper mega listo. Soy el mejor del mundo y te voy a pautar por la mañana tostada de pan de trigo sarraceno con tahini, ¿sabes? Y un huevo de cóndor. ¿Vale? No te flipes, ¿vale? Y luego tomas estos 72 suplementos que te vas a dejar 580 euros al mes y, claro, sale de allí la gente en plan de ¡Buah, este tío! Que le den el Nobel ya, directamente. Que le den el Nobel, ¿vale? La puta hostia. Cuando realmente lo único que tiene que hacer esa persona es dejar de comer bollicados, Coca-Cola, cubata y dormir un poquito mejor y hacen pan. ¿Qué es lo que pasa? Claro, ellos ganan mucho más dinero así y luego los cambios alimentarios que también se los están dando son los que traen el beneficio. Pero, claro, ¿cómo distingue el paciente que ha sido simplemente por dejar los cubatas y dormir un poquito mejor de los 72 suplementos? Claro, es complicado.